Hola, hola mis niños y mis niñas, ya es nuestra última clase del día viernes. Vamos a ver en Veracruz el tema, la identidad. ¿Qué será la identidad? ¿Tú has escuchado ese término? Es decir, ¿qué nos identifica como mexicanos? Tú no tienes identidad nacional. ¿Qué quiere decir que la identidad es un conjunto de rasgos o características que nos diferencian de otros? Por ejemplo, nosotros nos diferenciamos de Estados Unidos en nuestra cultura. Aquí el mariachi, el pozole, los trajes típicos, las artesanías, todo eso forma parte de nuestra identidad. Las celebraciones como el Día de Muertos, nuestras costumbres y tradiciones, el grito de independencia, todo eso es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura que nos identifica como mexicanos y que debemos de estar orgullosos. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro pueblo ha luchado mucho para obtener la independencia, para ser un país libre y soberano. Entonces, vamos aquí a escribir qué es la identidad, para que no se nos olvide. La identidad es un conjunto, es un conjunto de rasgos o características. La identidad es un conjunto de rasgos o características que nos diferencian de otros, de otros. Entonces, recuerda cómo lo son las tradiciones, las costumbres, nuestras artesanías, el mariachi, nuestra gastronomía, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad. Vamos aquí a escribir entonces también que la cultura se transmite de generación en generación a través de las costumbres y tradiciones. ¿Cómo qué costumbres? ¿Cómo qué tradiciones? Entonces, a ver, a ver, ve diciéndome, la cultura, la cultura, la cultura se transmite, ya no se ve ese, la cultura se transmite, de generación en generación, por medio o a través, a través, a través, a través, a través, de las costumbres y tradiciones, entonces dice ahí, la cultura se transmite de generación en generación a través de las costumbres y tradiciones, aquí te traigo algunas que no, que forman parte de nuestra identidad, recuerda que la identidad es ese conjunto de rasgos o características que nos diferencian de los demás, por ejemplo, nuestro país se diferencia ¿por qué? por los mariachis, es famoso por los mariachis, es parte de nuestra cultura, el mariachiloco quiere bailar, toda esa música, entonces música regional como son el jarabe tapatío, todo eso es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra cultura, también parte de nuestra cultura, de nuestra identidad son las tradiciones, aquí tenemos la tradición de día de muertos, es parte de nuestra identidad, parte de nuestra identidad que se refleja en nuestras tradiciones, en nuestras tradiciones, hacemos altares, vamos a visitar a nuestros difuntos, al panteón, comemos chocolate, tamales, parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, es el grito de independencia, también forma parte de nuestra identidad, nuestra patria que es nuestro querido México, también en qué fiesta no se rompe una piñata, las piñatas forman parte también de nuestra cultura, entonces dime en qué fiesta no se rompe piñata, verdad, en todo cumpleaños, entonces las piñatas también forman parte de nuestra, de nuestra cultura, de nuestros conjuntos de rasgos y características que nos diferencian de otros, de otros, aquí tenemos, no se alcanza a ver, pero no sé si alcanza a ver ahí las velitas, es la del día del niño perdido, también es parte de nuestra, de nuestras tradiciones, entonces es muy importante aquí recordar, recordar que la identidad es ese conjunto, es ese conjunto de rasgos, de características que nos diferencian de otros, lo que te decía, el día de muertos, el mariachi, las artesanías, todo eso nos diferencia de Estados Unidos porque allá tienen otra cultura, entonces por eso dice, son ese conjunto de rasgos, nos identifican como mexicanos, el sombrero, el mariachi, el día de muertos, el viva México, el día del grito de independencia, entonces dice aquí, que la cultura se transmite de generación en generación, por eso es importante seguir conservando esas tradiciones, esa gastronomía, el pozole que se realiza, verdad, que se acostumbra en las fiestas patrias, entonces ese mole que es, que solamente aquí en nuestro país se hace, dijera, tan riquísimo, entonces es parte, es parte de nuestra cultura, las danzas, la danza del viejito, los voladores de Papantla, todo eso forma parte de nuestra cultura porque ha ido de generación en generación y es parte de nuestras costumbres y tradiciones. Bueno, espero y tengas un bonito fin de semana, nos vemos el lunes, cuídate mucho, adiós.